hola qué tal amigos aquí mostrándoles mi disco las nieves de enero que interpreta chalino sánchez el cual contiene 15 temas y saludando a todos mis suscriptores y sigan compartiendo mi página regalarme un like y suscribirse mandando saludos a la gente de eeuu guatemala honduras chile y méxico entre otras partes que nos siguen bueno trae 15 temas y vamos a mostrarles la portada en frente del disco nieves de enero chalino sánchez acompañada de los amables del norte vamos a investigar cuáles son las canciones de este disco que canta mi compa chalino pero son composiciones de él aquí mostrándoles un pequeño autógrafo que me hizo mi compa nacho y el favor de firmar melo y vemos que las nieves de enero no es composición de chalino es de mario molina e incluso un compa que le dijo a chalino que la nieve de enero tan bonita canción y que la había desgarrado por decir que la había mandado a la chingada pero quien no la ha escuchado y rápidamente reacciona y se identifica con chalino sánchez ya que mi compa por la impulsó y le metió mucho sentimiento y no hay quien la interprete mejor que él me persigue tu sombra por jesús cabral nocturno a rosario por juan gaitán florita del alma por jesús cabral el crimen de culiacán esa es una composición de mi compa nacho hernández y vemos la primera que es el huilo ribera una composición de chalino luego sigue juan machado por tomás gallegos arcadio barraza compuesta por miguel dimas régulo y miguel compuesta por dimas torres ramoncito quiñones compuesta por dimas torres y otra composición que se llama juana john un saludo para mi compa aurelio ayón y es composición de mi compa chalino después sigue el corrido de martín félix compuesto por cipriano félix y en estas últimas tres rodolfo garza manuel peinado y hermanos mata compuestas por mi compa nacho hernández de los amables del norte al cual quiero mandarle un gran saludo a mi compa nacho y sigan suscribiéndose a mi canal de mañana les estaré mostrando otro disco por lo pronto me despido con esta imagen y espero sea de su agrado